Completamente en vivo, su compa no hay riestra Frente a las cámaras de mi compa Surge Live Lleva por nombre, bipolar, dice Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé Yo te volví a buscar, porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendo un gallo y empecé a volar Y se me olvida porque estaba mal Que ahí voy, sube y baja, no hay fallo Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más entero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh 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 No pasa nada la verdad, a veces no me entiendo soy bipolar Me prendo un gallo y empecé a volar, y se me olvida porque estaba mal Y ahí voy, eso me baja, no hay fallo, que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero, hoy en día lo que prefiero es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero, porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más sincero, yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Son puros cuentos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! ¡Gracias!